Muy buenas tardes, ya estamos de regreso y a través de su ventana usted está observando este panorama, el cielo nublado. El viento del sur se ha encargado de arrastrar humedad sobre nuestra zona costera y es por eso que estaremos viendo la presencia de esas nubes durante el resto de esta tarde. Las temperaturas cálidas a través de la zona costera, tanto en Corpus Christi y en Rockport, temperaturas en los 80, 83 grados pudiéramos ver en Billsville, también en Billsville, 84 grados de temperatura, así que el ambiente permanecerá cálido durante el resto de esta tarde. Los vientos del sur soplan fuerte a razón de 15 y 20 millas por hora, pero si usted piensa de que hoy va a ser un día ventoso mañana, será peor, porque los vientos se incrementarán aún más por encima incluso de las 25 millas por hora en horas de la tarde durante el amanecer, se va a estar sintiendo fuerte ese viento del sur y con respecto a las ráfagas, ráfagas de viento que pueden incluso superar las 40 millas por hora y esas ráfagas pueden ser las causantes de levantar objetos del suelo, sobre todo su latón de basura, manténgalo asegurado porque éste puede salir volando hacia la carretera. En cuanto a los próximos días, mañana miércoles será un día ventoso y también nos va a traer un frente frío. En horas de la noche veremos la presencia de algunas tormentas aisladas. Estas son las temperaturas máximas que tendremos durante la tarde de hoy, un ambiente cálido que favorece a la presencia de esas nubes que vemos en el cielo, pero no vamos a tener lluvia significante para las próximas horas. Algún chubasco ocasional se puede originar, sin embargo, usted no tiene de qué preocuparse, porque a pesar de que veamos el cielo nublado, usted va a poder realizar actividades al aire libre. Las temperaturas, como les dije, un ambiente cálido y los vientos fuertes a esta hora. Temperaturas que vamos a tener durante los próximos días continuarán por encima de los 80 grados, así que el calor va a ser permanente en nuestra zona. Con respecto a la entrada de ese frente frío, alguna tormenta aislada se puede generar miércoles, jueves. Hacia el transcurso del jueves, en horas de la tarde, noten, tendremos algún chubasco ocasional en nuestra zona, pero tras el paso de este frente frío, las lluvias y tormentas más fuertes se van a estar concentrando hacia la zona de Houston. Nosotros noten, nos quedamos sin presencia de lluvia significante para los próximos días. Tras este frente, las temperaturas van ligeramente a disminuir, pero en el rango de lo normal para esta época del año. Así que, en resumen, mañana va a ser un día ventoso. El jueves pudiéramos ver alguna tormenta muy aislada sobre nuestra zona en horas del amanecer y las temperaturas descendiendo para el viernes tras el paso de ese sistema frontal, pero se mantendrán por encima de los 80 grados.